¿Qué es el momento de la Argentina? Hay temas en agenda que son urgentes e importantes, que es la inseguridad y la situación económica con la inflación. Hoy no hay bolsillo que aguante, ni tampoco barrio o localidad de Santa Fe que esté seguro. Creo que ambas cuestiones son fruto de malos gobiernos o de malas decisiones o cosas que se hacen lento o llegando tarde. No se resuelven de la noche a la mañana, pero sí hace falta gestión, hace falta gobierno. Y nosotros la campaña, ¿cómo la tomamos? Como un compromiso, como una responsabilidad de comprometernos frente a la gente, de lo que somos capaces de hacer, lo que podemos hacer y comprometernos a trabajarlo. Acá tenemos un equipo, que es el equipo de Lipchi, que sabe cómo hacerlo y que tiene muchas ganas de ir para adelante. Paco, ¿conoces la legislatura? ¿Conoces el consejo? Pero no sé cómo tomás esto de la banca en el Senado. ¿Cómo ves al departamento en general? Hay mucha gente que no sabe bien cuál es el rol del senador. Y creo que no se sabe porque no quiere que se sepa. Los senadores hoy tienen fueros, es decir, no pueden ser investigados por la justicia. Yo voy a renunciar a los fueros del Senado porque no me interesa tener ningún tipo de privilegio por encima de cualquier ciudadano. No tengo nada que ocultar, así que si la justicia quiere investigar como cualquier otro, así tendría que ser naturalmente. Nosotros vamos a renunciar a los fueros porque nos parece un atropello a la gente. Y después lo que veo es que tenemos un departamento de la capital con enormes oportunidades, con mucho potencial, pero también con muchas dificultades. Nuevamente, la inflación y la inseguridad que golpean, pero obras que deberían llegar y no llegan, en rutas nacionales, el puente, Santa Fe, Santo Tomé, que nos deben. No es una promesa, es un compromiso escrito que asumió el presidente Kirchner con el gobernador Obey y nunca cumplieron. Y ni hablar, tenemos que tener un senador que más que estar arriba del senador y tocar don Cumbia, tiene que estar proponiendo las cosas que hacen falta, sancionando las leyes que necesitamos y reclamando que si de arriba no hacen lo que tienen que hacer, ¿quién va a ir a Buenos Aires o al gobierno santafesino a reclamar que lleguen las ambulancias o los patrulleros que tienen que llegar o que se hagan las obras que hay que hacer en Santa Fe? Lo tiene que hacer el senador, si de arriba no lo hacen, hay que ir a golpear esas puertas. Yo creo que es un año de elecciones donde la política, a mi entender, llega un poco golpeada, se han buscado diferentes actores que no eran políticos justamente por esto. ¿Crees que hay que mejorar también la situación del Senado en general, con la mirada de la gente, de la sociedad en general, por cómo se ve hoy a la Cámara de Senadores? Totalmente. Si tenemos el Senado, que es un espacio importantísimo en la provincia de Santa Fe, pero la inmensa mayoría de la gente no sabe quién es el senador de la capital, qué es lo que hace, qué es lo que pasa adentro, y ahí hay un problema. Si tenemos un lugar importante y no se sabe por qué o para qué y quiénes están, o lo están escondiendo por algún motivo o algo falla. O sea, sin lugar a dudas hay que transparentar mucho más, hay que abrir mucho más y hay que dar la cara, hay que dar la cara. Yo digo, si estás en la función pública y un problema existe, no podés esconderte, porque el problema no desaparece si te escondés. Lo que haces es aprovechar y mirar para el costado. No, no, no. Lo que hay que hacer es poner el pecho a los problemas y enfrentarlos, porque si no la gente, ¿para qué nos elige? Ahí es cuando reivindicamos la política. No diciendo viva la política, sino haciéndolos en los hechos. Mirá, yo soy del equipo de Miguel Lifchi. ¿Qué nos enseñó Miguel, entre muchísimas otras cosas? A trabajar incansablemente. Miguel asumió el día uno poniendo quinta a fondo y hasta el último día de su gobierno, habiendo perdido incluso las elecciones, no paró. No paró. No hay persona que no me diga, lo reconozco a Miguel por lo que hizo, porque una vez lo vi, porque le escribí y me respondió. Por los planes que tenía acá en Santa Fe, por las cosas que vimos. De eso se trata, de dar la cara y trabajar incansablemente. Bueno, hablando justamente de Miguel Lifchi, de la gobernación, ¿cómo analizan también, en puertas adentro, ustedes lo que viene para la gobernación? Esta interna, que por lo menos es feroz entre Pujaro y Lozada, ¿cómo la viven ustedes también con Mónica? Bueno, nosotros vamos con Mónica Fein y Eugenio Fernández en la gobernación y creemos que no hay que descalificar personalmente a ningún adversario. Hacer eso es dañar a la democracia y perjudicarnos como santafesinos. ¿Qué es lo que nosotros queremos en la interna? Que va Mónica Fein con Lozada y Pujaro. Un debate público. Que haya un debate público donde se discutan ideas, donde se discutan proyectos. ¿Qué vamos a hacer con seguridad? Esto, esto y esto, y nos comprometemos. ¿Qué vamos a hacer con la producción? ¿Qué vamos a hacer con la educación, la cultura, el deporte? Porque si no, es o frases vacías armadas por alguna consultora de marketing o ganar al adversario tirándole tierra y descalificándolo. Nosotros queremos estar bien preparados y que gane el que realmente la gente sienta que mejor va a defender sus derechos, que más capacitado está, que más experiencia y más honestidad al momento de hacer la función pública. Paco, la última consulta ahora sí. ¿Por qué la gente debe elegir justamente a Mónica Fein, a Eugenio Fernández y a Paco Garibaldi en el Senado en las próximas elecciones? Porque somos un equipo que venimos con mucha experiencia y a su vez con renovación, porque aprendimos de los mejores como Hermes Wiener, como Miguel Litschi. Sabemos lo que hay que hacer, ya lo hemos hecho y queremos ir con cosas nuevas, porque realmente estamos acá con un compromiso genuino. Bueno, como padres de dos hijos chicos, yo quiero laburar hoy para que mis hijos mañana vivan en una ciudad y una provincia mejor. Si no, no tiene ningún sentido.